La semana pasada nosotros habíamos estado hablando del tema de la confianza en Dios. ¿Se recuerdan? Hoy, bueno, estamos tratando toda esta serie, estamos tratando de los ocho remedios naturales y quisiera que hoy tratáramos el tema del aire puro. Sí. Yo quisiera antes de eso preguntarles a ver, ¿quién tuvo la oportunidad de leer el texto que yo coloqué en el WhatsApp? Ya lo he leído. ¿Sí? ¿Qué tal les pareció? Bueno, para mí me pareció un poquito difícil de llevarlo a cabo. ¿Ya? Pero estamos hablando del texto que coloqué esta mañana, ¿no? Sí. Ya, perfecto. ¿Por qué difícil? Bueno, porque decía que, por ejemplo, había que coger las mantas o el, creo que decía el colchón. Bueno, no recuerdo exactamente lo que decía, pero decía como que tenía que llevar luz del sol. Y yo decía, ay, pero tengo que coger el colchón y ponerlo cerca del sol. O sea, habían cosas que me parecían difíciles de llevar a cabo. Claro. Pero me pareció interesante que pensaba yo en la situación ahora del coronavirus y me preguntaba hasta qué punto la gente sabe esas cosas, ¿no? Porque creo que en los hospitales y tal no toman estas medidas del aire puro y que no es el sol y tal. Sí, es verdad. Es verdad. Pero, a ver, eso habría que ponerlo en cierto contexto. Hay que entender el contexto de la época y hay que compararlo con el contexto actual. Una vez más, una cuestión de cómo lees. Ok, ok, muy bien. ¿Me ayudará entonces? Bueno, vamos a ver. Yo voy a explicar en, creo que en fin de tema, voy a explicar algunos detalles. Pero les doy un pequeño anticipo en cuanto a eso. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hoy en día, hoy en día nosotros podemos beneficiar, por ejemplo, de los colchones con sistemas antiácaros, ¿sí? Que las casas tienen, por ejemplo, el sistema, yo no sé, de pronto en América Latina no en todo lugar, pero en Europa, por ejemplo, las casas están equipadas de un sistema que se llama un sistema BMC, que es una ventilación mecánica controlada. Es decir, que hay un flujo de aire constante. Las ventanas tienen una rejillita con un filtro y de paso hay que estarlo limpiando. Y es el aire de afuera entra por esa rejilla. Y dentro de la casa hay un sistema que toma el aire de la casa y lo saca afuera. Eso hace que constantemente haya una renovación de aire, lo que llaman el aire sanitario. Las casas, el trabajo también un poco en la cuestión de proyectos de inventando sistemas de arquitectura. Hay formas de utilizar, por ejemplo, el calor en América Latina, en lugares que son cálidos. Saben que el aire caliente es más liviano que el aire frío, entonces el aire caliente sube. Y al subir se crea una corriente ascendente y esa se puede utilizar para, si se sabe diseñar la casa, se puede utilizar esa corriente ascendente para ventilar la casa. Hay muchos sistemas por ese estilo que, obviamente, hoy en día con la forma de nuestras viviendas actuales, algunas cosas son más complicadas. Pero hay que colocar cada cosa y cada caso en su debido contexto. Nosotros tenemos costumbre de hacer lo que dice este texto. Entonces, en la mañana sacudimos las cobijas, abrimos las ventanas grandes y bueno, pero no se queda así abierto todo el día porque, como les dije, ahí tenemos el sistema de ventilación. Pero cuando no se tiene eso, pues obviamente es más interesante poder airear de otra manera. Hay que ver también la calidad de los tejidos y las condiciones sanitarias de la época de lenaje de Guay eran mucho más complicadas que lo que nosotros vivimos hoy. Entonces, hoy en día, utilizando las técnicas modernas, podemos tener lugares más sanos para vivir. El problema es que a menudo la gente prefiere mantenerse encerrada. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces con el tema. En primer lugar, bueno, obviamente este tema es un tema en el cual se dan consejos sobre estilo de vida. No pretende reemplazar en nada una consultación médica. Y si usted tiene alguna dificultad, algún problema de salud, consulte a su médico o a su naturópata, quien le dará los consejos pertinentes. Los consejos que se dan aquí son de orden general y usted, cada uno debe aplicarlos con prudencia. Aquí aún colocó el texto sobre el que estábamos trabajando desde el inicio. No lo vamos a leer de nuevo porque es un texto que, yo les recomiendo que lo lean aparte. Es un texto que nos sirve de base para lanzar siempre el tema de los ocho remedios naturales. Y hoy vamos a hablar del punto número dos, que es el aire puro. Se habla del aire, pero no solo del aire, sino que ese aire tiene que ser puro. Y hay un texto del aire, el aire puro, consejo sobre la salud, página 55, párrafo 2. Este texto, cuando yo lo leí, me dejó bastante sorprendido. El punto es de que el aire puro dice aquí, han muerto miles de personas que podrían haber mejorado, miles de personas que se hubieran podido curar, han muerto. ¿Y por qué? Por falta de agua pura y aire puro. Y miles de inválidos, que son una carga para ellos mismos y para los demás, piensan que sus vidas dependen de las medicinas que les recetan los doctores. Se cuidan constantemente del aire fresco y hasta evitan el uso del agua. Sin embargo, necesitan de estas bendiciones para recuperarse. Si comprendieran que deben dejar los medicamentos de lado y acostumbrarse a hacer ejercicio al aire libre y mantener sus casas ventiladas tanto en verano como en invierno, quisiera sobreallar este punto que es muy importante. Este punto es que debe hacerse, esto se debe hacer tanto en verano como en invierno. Estamos hablando de personas que tienen una patología, personas que tienen una dificultad de salud. El Ángel Javier dice que la casa se debe ventilar en verano y en invierno. Y si usaran agua pura para beber y bañarse, podría mantenerse comparativamente sanos y felices en lugar de arrastrar una existencia miserable. Este mismo texto lo vamos a usar para varios temas. Pero de aquí podemos sacar una cosa interesante. Elena G. White dice que el aire puro es uno de los remedios que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la salud y la enfermedad, entre una vida activa o la invalidez. Es decir que esto no es un tema liviano del que nosotros podemos pasarnos así nomás. El asunto del aire es un asunto mayor, una complicación mayor en nuestros días. Hoy en día muchas personas sufren de alergias. No sé si alguno de ustedes, de los que me está escuchando acá, sufre de algún tipo de alergia. El problema de las alergias es debido a la contaminación ambiental. Uno de los mayores problemas son lo que se llaman las partículas finas. Es que todo el mundo está familiarizado con lo que es una partícula fina. Me imagino que las fibras, las fibras de vidrio, todo lo que está en el ambiente. Yo por lo menos no sufría de alergias y ahora yo salgo a la calle y ya me arden los ojos, me pica la nariz, todo eso. Eso es especialmente en las ciudades. En las ciudades. Ahora, las partículas finas son partículas tan pequeñas que entran en el cuerpo y entran a través de la pared celular. O sea, son nanopartículas. Son muy, muy pequeñas. Las partículas finas son de diferente naturaleza. Norberto habla de la fibra de vidrio, pero hay una fibra que es parecida a la fibra de vidrio que es utilizada para hacer los frenos de los autos. Las pastillas de frenos son la fibra de roca o la fibra de albesto. Cuando los autos frenan, la fricción libera pequeñas partículas microscópicas que se suspenden en el aire. Hay otra fuente de partículas finas como la industria. En diferentes fábricas que producen partículas finas, esas partículas son liberadas en el aire. Otra fuente de partículas finas muy importante es los combustibles fósiles, especialmente los motores que funcionan con diésel. Los motores diésel emiten partículas finas. Ahora, los motores modernos producen mucho menos. Inclusive hay algunos motores diésel que tienen lo que llaman los filtros catalíticos. Son filtros químicos que adentro hacen una inversión, una inversión de las partículas y las aglomeran. Esto evita que esas partículas sean liberadas en la atmósfera. Y eso es lo que hace que esos motores sean un poco más limpios que lo que eran los motores antiguos. Pero yo veo, por ejemplo, cuando yo he tenido la oportunidad de ir a Ecuador, el aire en Quito es técnicamente irrespirable. O sea, es terrible. Y cuando uno ve los motos, los buses, el transporte público en Quito, que salen a toda velocidad y van a dejar una nube negra detrás de ellos. Todo esto es una fuente de contaminación muy grave. La calidad del aire es un problema mayor en nuestros días. Nada más, yo diría, hay muchas razones para salir al campo, pero nada más la calidad del aire, ya que es una buena razón. Ahora, en cuanto a la lucha por mejorar la calidad del aire, hay muchas ciudades que se han lanzado en la cuestión ecológica. Le hablo de la ciudad que tengo más cerca, que es París. París es una ciudad que últimamente se ha hecho mucha fuerza en cuanto al asunto ecológico. Entonces, en París lo que se ha hecho es reducir, por ejemplo, las calles. Y esto hace que la gente ya no se motiva tanto a entrar en auto en París, porque es muy complicado. Las calles son más angostas y, como redujeron el tamaño de las calles, esas vías las están utilizando para hacer vías ciclables. Esto para incentivar a que la gente se desplace más en bicicleta que en autos. Los vehículos de transporte público, hay un programa que empezó desde hace unos años en París para reemplazar a los vehículos de transporte público por vehículos limpios. Entonces, sea vehículos que funcionen con gas, con hidrógeno o vehículos eléctricos. Las ciudades que están alrededor de París están siguiendo la misma tendencia. Y esto se ha traducido por una pequeña mejoría en la calidad del aire. Sin embargo, en París hay momentos, se llaman los picos de polución, en los cuales la salud de la gente, todo el mundo queda afectado. Uno puede ser, puede tener todo el cuidado que uno pueda tener de su salud, alimentarse bien, descansar bien, respetar todas las reglas de la salud. Mientras uno esté viviendo en la ciudad, la cuestión del aire puro es un problema mayor. Es por eso que hay que aprovechar para ir a los parques, hay que aprovechar para hacer lo máximo estar en contacto con la naturaleza. y sabemos que las plantas filtran mucha parte de esa contaminación. Entonces, cuando hablamos del aire puro, vamos a hablar de la influencia del aire puro en nuestra salud. La primera, el primer reflejo que tenemos cuando hablamos de aire puro es pensar en la respiración pulmonar, ¿sí o no? Ahora, es que es el único tipo de respiración que hay. ¿Ustedes qué piensan? No. No. Ok. ¿Cuál otro tipo de respiración hay? La piel. La piel. Por la piel, ¿cierto? ¿Todo no está de acuerdo con eso? Sí. Pero yo decía celular. Sí, claro. Claro. Y de caso, sí, sí. Pero ya vamos a explicar también, ¿sí? De que la respiración, lo que llamamos respiración pulmonar, incluye realmente diferentes fases. Son cuatro fases. Cuando nosotros hablamos de respiración pulmonar, siempre pensamos inspiración. Inspiración, ¿cierto? Pero entre estas dos, hay otras dos, ¿sí? Que vamos a explicar también en este tema. Pero la piel también respira. Ahora, algunos dicen, no, pero la piel no respira. No, sí, la piel sí respira. Pero eso no implica de que yo pueda, por ejemplo, taparme la boca y no respirar, y respirar por la piel y sobrevivir. La piel respira, pero tenemos que entender lo que significa respiración. La respiración es un intercambio de sustancias gaseosas con el medio ambiente, ¿ok? Les doy otro ejemplo de respiración que hay en el cuerpo. No está aquí, pero prefiero darlo como detalle. Ustedes sabían que la córnea tiene, la irrigación de la córnea es cero. No tiene irrigación, prácticamente. Los nutrientes entran por capilaridad en la córnea y se nutre a través de las lágrimas del ojo. Ahora, la córnea respira, pero no respira a través de los pulmones, sino que la córnea respira directamente a través del contacto con el aire. ¿Está bien eso? Yo no. Bueno, un detalle, un asunto interesante, pero vamos a hablarlo con más detalle cuando hablemos del... Cuando, si tocamos, si tenemos la oportunidad de tocar el tema de la visión del ojo, vamos a hablar de este aspecto. Uno de los grandes riesgos de llevar lentes de contacto es que el lente de contacto impide a la córnea respirar. Esto va a hacer que los tejidos de la córnea no se renueven correctamente y progresivamente la córnea puede, no que sea sistemático, pero puede perder la transparencia. Y esto se traduce en problemas de visión. Entonces, la respiración pulmonar y la respiración cutánea básicamente tienen como objetivo la absorción del O2, O2 es oxígeno, ¿sí? Y la eliminación del CO2. El CO2 es el gas carbónico. Este es el primer tema del aire puro, pero cuando vamos a hablar del aire puro, vamos a hablar de la respiración. Y yo quiero aprovechar para hablar del vínculo que hay entre la respiración y los procesos energéticos de la célula. Lo que dijo Cindy hace un rato, la respiración celular. Vamos a ver qué se pasa en la mitocondria, cómo se hace el intercambio y por qué es importante entender esto y saber cómo nosotros podemos también mejorar nuestra respiración. O sea, cosas muy prácticas también. Otro aspecto del aire puro es que el aire puro sirve a la purificación ambiental. Purificación ambiental, es decir, nuestro ambiente inmediato, las habitaciones, nuestras casas, nuestros lugares de reunión, ¿sí? Deben tener una circulación de aire, ¿sí? Y no, yo aquí me equivoqué. Aquí es el control de la humedad, ¿ok? Control de la humedad ambiental. Entonces, vamos a colocarlo directamente. ¿Sí alcanzan a leer? Sí. Disculpen que yo me equivoqué en ese punto. Control de la humedad. Sí. Es decir que el aire puro que entra en la casa, el aire obviamente no está seco, ¿no? Pero el hecho de que haya la circulación de aire, eso permite regular la humedad ambiental dentro de las habitaciones. Es decir, evitar de que la humedad se acumule. ¿Por qué es importante esto? Tanto la purificación ambiental como el control de la humedad son importantes por una razón. El aire que circula por acción mecánica va a eliminar, por ejemplo, las esporas de polen, las esporas del... el polen, las esporas de los hongos, el moho, ¿sí? Va a eliminar los ácaros y los desechos de los ácaros que son altamente irritantes. Va a eliminar, por ejemplo, las pequeñas fibras que suelta la ropa. Ustedes han visto que cuando cuando uno sacude la ropa al sol se ven un montón de fibras que vuelan en el aire. ¿Ok? Todo eso es importante que sea eliminado a través de una corriente de aire que va a circular y va a permitir que esas sustancias salgan de la habitación. El control de la humedad es importante porque cuando hay una circulación de aire los hongos no se desarrollan debido a que la humedad no es suficiente. Entonces, a partir de un cierto grado de humedad los hongos empiezan a proliferar. Los hongos, estoy hablando de los hongos no los que se comen, los hongos, el moho, ¿cómo le dicen? ¿en moho dicen, ¿cierto? Sí. Esas manchas negras que salen en los muros. En el ambiente, hongos en el ambiente. Sí. Entonces, esas manchas negras que salen en los muros cuando hay mucha humedad, las salas de baño cuando no están suficientemente ventiladas son el ambiente ideal para los hongos porque obviamente hay humedad. Eso se llama lepra. ¿Lepra de la... ¿Qué? Yo no estoy seguro. Yo sí sé a qué hace referencia la hermana Miriam. Hay un texto en la Biblia cuando habla de las leyes sobre la lepra, la lepra de la roca. Pero hay una enfermedad, hay un hongo también, sí, es un hongo que puede corroer los minerales, sí. Pero no estoy seguro de que sea la misma, que sea esa lepra, la... que la lepra sea el hongo negro del moho. La lepra es una bacteria. Voy a buscar. Sí. Bueno, es que lo que pasa es que en la Biblia hay dos cosas que se llaman lepra. Hay la lepra de los seres humanos, las personas, y hay la lepra de las casas. No sé si han caído en esos textos, si han leído. Dan la ley de salud. Sí. La regla sobre la salud, sobre la ley de rituales sobre la lepra. Ya hablaremos de este tema la próxima semana. Ahora, el aire puro, tenemos la respiración pulmonar. La respiración pulmonar absorbe el 90% del oxígeno, el oxígeno del organismo y elimina la mayoría del CO2. Por eso que nosotros es tan indispensable nosotros tener una respiración pulmonar. Cuando uno hace natación, aumenta su capacidad pulmonar porque uno toma aire, entra en el agua, nada, y cuando se acaba el aire, sale, toma aire y vuelve y entra. Entonces, es importante que se desarrolle la capacidad pulmonar porque nuestros pulmones aumentan su capacidad interna. La respiración pulmonar es vital para la vida. Si alguien es privado de la respiración pulmonar, se muere. Es por eso que el coronavirus hace tantas víctimas porque el coronavirus ataca muchos sistemas. Hoy en día se sabe ya más acerca del coronavirus. Antes se pensaba que era un simple virus respiratorio. Hoy en día se sabe que es una enfermedad multisistémica. Es decir, que ataca el sistema nervioso, ataca el sistema muscular, las articulaciones, ataca el sistema digestivo, ahí ataca también el sistema respiratorio. Y la gran explicación... ¿Perdón? No, quería como aportar algo del coronavirus. Sí, sí. Lo que pasa es que el coronavirus causa mucho estrés, mucha inflamación. Y las personas que tienen el endotelio ya con antecedentes inflamatorios, con enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, le daña... El endotelio es como la parte interna de todas las arterias y venas. Entonces, obviamente, al dañar todo eso produce que se coabule la sangre. Y los pulmones se tapan de coabulos y no hay donde se produzca el intercambio. Por eso es que la gente entra en un potsemi y todo eso. Exacto. Reduce drásticamente la capacidad pulmonar, es decir, la capacidad de los pulmones a hacer ese intercambio de gases. Es decir, eliminar el gas carbónico y absorber el oxígeno. Entonces, la respiración pulmonar es vital. Cuando una persona deja de respirar, se le hace los primeros auxilios a la respiración boca a boca. ¿Por qué? Porque a través de este acto se vuelve a reactivar el proceso de respiración. También, en la Biblia, se dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y supló en su nariz aliento de vida. Así es que lo dice la traducción Reina Valera en 1960. En hebreo se dice Neshimat Haim. Neshimat Haim es respiración de vida. Es decir que lo que la respiración es vital es la vida. También hay el Salmo que dice y todo lo que respire alabe a Jehová. Es decir que toda cosa viviente alabe al Señor. Entonces, la respiración es algo que es común a todos los seres vivientes y sin respiración nosotros morimos. Ahora, la respiración cutánea hay animales que pueden respirar completamente a través de la piel. En el caso de los batraceos, específicamente ciertas especies de ranas, ellas pueden durante los periodos de invierno, periodos durante los cuales el metabolismo está más lento, estos animales pueden respirar por la piel. algunas especies de tortugas pueden respirar por la piel dentro del agua y algunos animales también fuera del agua pueden respirar por la piel. Algunos insectos lo hacen también. En el caso del ser humano hay una, se dice una respiración cutánea pero no es el mismo tipo de respiración. Digamos que no es tan eficaz como la de ciertos seres vivientes pero no deja de ser importante. ¿Alguno de ustedes sabe por qué lo a ver voy a revisar la pregunta. ¿Cuál es el mecanismo que utilizan los zancudos para localizar el lugar donde hay una vena y picancia? ¿Alguno de ustedes sabe ese dato? No, yo no. No. Resulta de que la piel en general exhala gas carbónico. No solamente nuestras respiraciones están bien en la piel. Pero hay una en los lugares donde pasan las venas de manera superficial en la piel la emisión de gas carbónico es mayor porque las venas llevan gran cantidad de gas carbónico. el mosquito siente el gas carbónico y lo puede ubicar en una forma tridimensional. No tienen un olfato como el de nosotros. Sentimos un olor pero no saben de dónde viene. Los perros, las serpientes y algunos muchos animales son capaces de identificar la fuente así como vemos nosotros con los dos ojos y sabemos ubicar las distancias y los ángulos. Ellos pueden hacer eso y es debido a que hay un gas carbónico que sale de nuestra piel pero no es el único gas que sale de nuestra piel. Algunas toxinas pueden también salir de nuestra piel. Una persona que toma un tratamiento médico durante mucho tiempo la piel empieza a tener el mismo olor pero no solamente por el sudor sino que también hay un intercambio gaseoso de ciertas moléculas que son volátiles a través de la piel. Ahora hay la respiración y la transpiración ¿sí? ¿Qué es la transpiración? ¿Alguien me puede definir qué es la transpiración? Es el agua que sale a través de los poros con los desechos. Muy bien. Es decir cuando nosotros nuestra piel deja salir agua ese es el sudor ¿cierto? La transpiración es el sudor y el objetivo de esa transpiración es producir una evaporación ¿para qué? ¿Para qué se produce esa evaporación? ¿Alguien sabe? Para la temperatura Exacto. Es decir nosotros tenemos un sistema que es mucho más eficaz que el de muchos mamíferos debido a que nosotros transpiramos ¿sí? La transpiración nos ayuda a regular la temperatura de nuestro cuerpo de una manera más eficaz Un perro cuando corre después de que corre empieza a sacar la lengua ¿se ha visto? Ajadear ¿Por qué? Porque el perro no puede no transpira Los perros no transpiran pero los caballos Perdón Darío Perdón Darío Hay un micrófono que está abierto que está trayendo mucho ruido y no se te oye bien porque el ruido tapa tu voz Ya no sé Creo que allá está A ver No sé si hermana Ya como que se arregló el problema me parece Yo creo que ya se arregló Gracias hermana Entonces por ejemplo un caballo sí transpira el caballo puede transpirar Nosotros podemos transpirar La transpiración es la secreción de de sustancias líquidas El objetivo primordial es el regular la temperatura pero tiene un segundo objetivo que no es menos importante El segundo objetivo es eliminar también toxinas a través de la piel Yo podría decirlo así no es muy muy ortodoxo lo que voy a decir no es muy no es muy médico lo que voy a decir pero para ilustrar lo que lo que lo que quiero explicar es de que nosotros tenemos dos pulmones dos riñones pero también tenemos un tercer pulmón y un tercer riñón ¿sí? que es la piel entonces en cuanto al asunto del aire es importante que nuestra piel pueda estar en buenas condiciones Elena G. White da el consejo de los baños el texto que yo les compartí por antes de empezar el tema y que les compartí por el chat por el whatsapp habla acerca del baño diario es importante la limpieza diaria es vital ¿por qué? porque la piel necesita poder respirar entonces hay la respiración contánea es un intercambio gaseoso entre el aire y la piel y absorbe pequeñas cantidades de oxígeno es muy poco y elimina una parte del CO2 una eliminación bastante ahí ya es más más importante del gas carbón del dióxido de carbono muy bien ahora la respiración pulmonar se hace en diferentes etapas entonces nosotros identificamos de una manera muy práctica las dos fases que son la inspiración y la expiración ¿cierto? pero Cindy la hermana Cindy nos hablaba más acerca de también la respiración celular eso lo vamos a ver más en detalle pero quisiera leer rápidamente colocar este vamos delinear esta idea que la primera fase la fase inicial de la respiración pulmonar es la inhalación es decir cuando el aire entra en los pulmones y para que esta tenga lugar es necesario que el diafragma genere un estímulo que expande la calidad la cavidad toráxica o sea es un acto muscular permitiendo que los pulmones se ensanchen y puedan así recibir el aire que ha sido inspirado por la boca cuando uno desarrolla una capacidad pulmonar también desarrolla la capacidad muscular del diafragma y de los músculos auxiliares esto lo vamos a ver más en detalle no sé si hoy alcancemos pero en las próximas las próximas lecciones la segunda fase es cuando el aire inhalado viaja a la tráquea donde será distribuido a los distintos canales bronquiales hasta llegar a los alveolos los alveolos pulmonares son una especie de parece un racimo de uva y cada alveolo cada uvita de estas tiene una cantidad de venas y arterias que permiten hacer el intercambio entre el oxígeno y el gas carbónico pero en esta fase el aire que entran los alveolos lleva el oxígeno que cruza los vasos sanguíneos y la hemoglobina de los glóbulos rojos la transporta hasta las células hasta el último punto hasta el más pequeño sitio hasta el más lejano del cuerpo vas a recibir este oxígeno la tercera fase y esta tercera fase sucede al mismo tiempo que la segunda que la segunda es que al mismo tiempo la sangre que llega al alveolo llega cargada de gas carbónico o sea ya se hizo el transporte hasta la célula la célula tomó el oxígeno dejó el gas carbónico el glóbulo rojo lo llevó por toda la sangre a través de los latidos del corazón llegó hasta el alveolo y en ese punto se hace el intercambio entonces el gas carbónico es expulsado dentro del alveolo y el alveolo se llena antes estaba lleno de oxígeno y en esa segunda fase se llena de gas carbónico y la cuarta fase es la exhalación entonces una vez más esta es una fase muscular es decir el diafragma se relaja y la cavidad torácica vuelve a su tamaño normal y en ese momento se comprime y hace que salga el aire entonces primera fase entró al aire está en los alveolos empezó el intercambio ese oxígeno llega hasta la célula la célula toma el oxígeno deja el gas carbónico va al alveolo y el alveolo se llena de gas carbónico y la cuarta fase exhalación entonces exhalé y de esta manera funciona básicamente la la mecánica pulmonar ahora en cuanto al higiene de vida nosotros habíamos hablado un poco de esto en introducción al inicio las alcobas los cuartos deben ser amplios lo que dice el consejo sobre la salud página 57 párrafo 3 dice las alcobas deben ser amplias y arregladas de tal manera que el aire circule libremente por ellas día y noche los que han excluido el aire puro de sus dormitorios deben cambiar inmediatamente su curso de acción deben permitir que aumente gradualmente la circulación del aire en sus casas hasta que se habitúen a ella tanto en el invierno como en el verano sin que corran el riesgo de resfriarse para que los pulmones se mantengan saludables hay que respirar aire puro ahora yo quisiera mostrarles un pequeño video de la mecánica de la respiración de la respiración and external intercostal muscles contract and the ribcage elevates. As the volume of the lungs increases, air pressure in the lungs drops below atmospheric pressure and air rushes in. During normal exhalation, the muscles relax, the lungs become smaller, pressure inside them rises, and air is expelled. Boyle's Law explains this relationship between volume and air pressure. An increase in the volume of a container lowers the pressure of the air inside. A decrease in the volume raises pressure in the reduced space. The body's demand for more oxygen can change normal breathing to forced freedom. Aquí está esquematizado el diafragio. ...volume of the thoracic cavity, so that more air can pass in and out more rapidly. Bueno, este video es solamente una animación que explica lo que yo acabé de decir hace un rato. Esto es lo que sucede dentro de los alveolos. Aquí está el alveolo. Ustedes ven aquí en azul la vena, en rojo la arteria. Ustedes ven como hay un intercambio. Hay un intercambio entre oxígeno y gas carbónico. Esa es la célula que ataca el COVID, ¿no? Sí, los alveolos. Él ataca los alveolos, pero no solamente. Ataca mucho más que eso. Pero sí, exactamente. Es cuando los alveolos quedan... ...con sangre. ...destruidos, la persona no tiene capacidad de respirar. O sea, esos saquitos se llenan de coágulos. Entonces, no hay donde se produzca el intercambio. No queda espacio para que el aire entre. Entonces, no hay intercambio. La persona pierde la capacidad pulmonar. A medida que los alveolos se van destruyendo, tenemos millones de alveolos, pero si perdemos una gran parte de ellos, perdemos la capacidad de respirar. Hay un aparatito que se llama el oxímetro, que se pone en el dedo. No sé si todos conocen. Este aparatito mide la saturación en el oxígeno de una persona. Se sabe que a partir de cierto nivel, estamos hablando de una hipoxia crítica. Bueno, en cuanto a la respiración, quisiera hablar un poquito de las... Darles lugar para las preguntas que ustedes puedan tener. En cuanto a este tema. A mí me llamó la atención que por qué hablas de la inspiración y de la expiración a través de la boca. Se supone que no es bueno respirar por la boca porque no hay, no están ni los filtros de las cilias, ni está el control térmico, que también está en la nariz. No sé por qué, me llamó la atención eso. Ahora, la inspiración y la expiración se... O sea, la inspiración se debe hacer por la nariz. Eso es muy importante porque vamos a hablar un poco de los órganos y les voy a mostrar algo. Como yo estaba hablando mientras explicaba, entonces por eso tal vez lo hice de esa manera, pero la inspiración se hace por la nariz. No, está escrito por la boca, por eso me llamó la atención. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, en la fase 1, en la fase 1 y en la fase 3. Sí, es un error. Tienes razón, hermano. Es un error. La inspiración no se debe hacer por la boca. La expiración se puede hacer por la boca, pero no la expiración. Lo voy a corregir, hermano. Gracias por el detalle. No, por favor. Voy a buscar el sistema respiratorio. Bueno. Aquí tienen los músculos que nos permiten, los músculos inspiratorios. Es decir, que nos permiten dilatar los pulmones para que el aire entre. ¿Sí? Entonces, estos músculos van a jalar sobre la caja torácica y van a permitir que el aire entre. ¿Sí? ¿Sí pueden ver todos los músculos que están implicados allí? Pues yo decía que esto es una fase muscular. ¿Sí? ¿Sí? los músculos respiratorios que permiten hacer volver los pulmones a la posición normal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí los ven? Músculos internos. Y son los intercostales. No sé, ¿alguno de ustedes ha sufrido alguna vez de un, de una contractura en los músculos intercostales? Es un, duele, duele bastante cuando uno respira. ¿Vale? Tiene dificultad para respirar porque no puede inhalar. Entonces, y ve que también hay músculos de la espalda. ¿Sí? ¿Sí? Sería el cerrato posterior interno. ¿Sí? Y, eh, de la parte del oblicuo interno y los músculos del abdomen. ¿Cierto? Todos estos influyen en la respiración. Es decir, que la respiración es una cuestión de capacidad también muscular. ¿Sí? Ahora, ¿cómo, cómo desarrollamos nosotros una buena respiración? Porque esta sería el, la pregunta uno a, pregunta más importante. ¿Cómo desarrollar una buena respiración? ¿Quién me da una idea? Supuestamente hay que comenzar llenando el abdomen justamente y recién después permitiendo a los pulmones llenarse de abajo hacia arriba. Exacto. Nosotros tenemos una gran dificultad para respirar por una razón. Hacemos lo que llama la respiración superficial. ¿Sí? La mayor parte de las personas respiran con movimientos pequeños. Y todo el tiempo pasamos así. Pero, es importante que nuestros músculos estén en forma. ¿Y los músculos cómo se desarrollan? Haciendo ejercicio, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros hablamos del aire, estamos hablando también del ejercicio. Es que hacer ejercicios abdominales es importante para la respiración. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que sí. Según lo que vimos, los músculos que vimos hace un rato, que están implicados en ese, en el proceso de respiración, si volvemos aquí a la gráfica, para, estos son los, son los, son los, son los, expiratorios, ¿sí? Entonces, para sacar el aire, es decir, eliminar el CO2. La respiración es una cuestión de equilibrio entre inspiración y expiración, ¿sí? Tanto de ritmo como en amplitud de movimiento, si nosotros respiramos a pequeños movimientos, nuestros músculos no se desarrollan y cuando tenemos que respirar profundo, nos cansamos rápido. ¿Y cómo podemos saber si nosotros estamos en buenas condiciones? Es haciendo ejercicio. Entonces, la respiración profunda debe ser una costumbre que nosotros adquirimos y la adquirimos haciendo ejercicio, haciendo actividad física y eso debe ser también una, una costumbre mismo cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando. Debemos acostumbrarnos a respirar profundo, es decir, tomar el aire por la nariz y vaciar completamente. Cuando nosotros respiramos de una manera superficial, lo que sucede es que la renovación de aire que se hace en los pulmones no es total. Es decir, hay una parte del aire que se estanca dentro de los pulmones, sobre todo en la parte baja de los pulmones. Y esto hace que nuestra asimilación del oxígeno es muy débil. Entonces, la respiración es importante y es importante desarrollar también los músculos que van con esa respiración. ¿Eso puede afectar a una persona que sufre de apnea del sueño? O sea, afectarla positivamente o negativamente? Negativamente, supongo. Porque lo que pasa es que yo tengo una amiga que sufre apnea del sueño y ella puede llegar a parar de respirar aproximadamente unos 7 o 8 minutos. Sí, es muy muy mal. Así, como aire con mucha fuerza saliendo del agua, pero ella dice sentir mucho dolor en el pecho, en los músculos. Claro. Entonces, tal vez me pueda ayudar a entender el funcionamiento ahí. Ahora, digamos que hablar de un caso preciso es un poco delicado. Por lo que dijimos, no se trata de una consulta, pero de una manera general, yo diría que para todas las personas es benéfico el aprender a respirar, a tener una respiración profunda. Se sabe que las personas que tienen problemas de apnea del sueño son personas que sufren de un problema, tienen un déficit, una hipoxia crónica durante el sueño. Es decir, que el organismo está privado de oxígeno durante el sueño. Esas personas cuando se levantan en la mañana se levantan un estado avanzado de fatiga. Porque hay muchos procesos que se hacen durante el sueño, por ejemplo, la reorganización de la memoria, se habla de todos los procesos endocrinos, todos los procesos de creación de hormonas, la reparación celular. Hay diferentes procesos que se hacen durante el sueño y esos procesos necesitan oxígeno. Entonces, si el cuerpo carece de oxígeno, esos procesos no se desarrollan, no se hacen o no se hacen completamente. Entonces, para una persona que sufre de apnea de sueño, es importante hacer ejercicios de respiración profunda. ¿Por qué? Porque por lo menos si durante el sueño no tuvo la cantidad de oxígeno que necesitaba, puede ayudar a recuperar un poco durante el día haciendo ejercicios de respiración. el asunto de que las razones para la apnea del sueño son diversas. Todo depende del paciente. Hay, digamos, ciertas líneas generales, pero pueden haber diferentes factores que influencian el problema de la apnea del sueño. Entonces, el respirar, el tener una respiración profunda durante el día puede, en ciertos casos, mejorar sustancialmente la calidad de vida del paciente. sin pretender decir que esto cura completamente la apnea del sueño. No sé si contesté a su pregunta. Sí, bastante. Pero, ¿eso puede afectar a las horas del sueño de la persona? ¿El respirar superficialmente o respirar profundamente? No sabría decirle porque uno de los efectos que ella tiene es que ella redujo las horas del sueño pero ella no siente así cansancio o agotamiento simplemente duerme menos por evitar esa crisis. Tal vez se puede decir no es que ella sea consciente que lo evite sino es natural el sueño no tiene no le parece. Hace mucho tiempo que sufre de eso, ¿cierto? La verdad es que no sé porque ella se enteró cuando se casó porque dormía sola. Entonces el esposo ya descubrió eso. La verdad es que no sabemos hasta desde cuánto lo tiene. Yo lo que digo es que los ejercicios de respiración le van a afectar de una manera positiva. Ok. Y por el contrario de una respiración superficial una persona que sufre apnea de sueño es duplicar el mal porque la respiración superficial hace que nuestra oxigenación celular sea deficiente durante el día. Lo cual no favorece nada ninguno de los procesos del organismo. Entonces el respirar profundo siempre le va a hacer bien. De hecho Elena le dice que nosotros tenemos que respirar aire puro y tenemos que y lo que yo digo es tenemos que respirar aire puro y tenemos que saber respirar. Sí. Ella lleva una vida bastante normal. El trabajo es muy activo por ejemplo en la agricultura. Simplemente ella se dio cuenta que cuando descubrieron esa enfermedad ella duerme menos. Pero cuando duerme y tiene eso ella sabe que tuvo ahora porque le duele el pecho los músculos y demás. ¿Ella no le han hecho exámenes? Sí, pero como no salieron nada en los exámenes así. De pronto no tengan nada del sueño. Si no sale nada porque normalmente hacen un examen que duraba 24 no. Claro lo hacen con el sueño. Sí. Le hicieron un examen de hecho que ella tenía que quedarse a dormir dos noches en el hospital para monitorearla. ¿Ya? ¿Y qué salió de ese examen? Pero ella determinaron era una amnea del sueño que va del periodo del 5 a 10 a 10 minutos puede alcanzar pero así como mínimo ella tiene 5 bebé no tiene periodos cortos de amnea son largos entonces ella dice que cuando le da eso ella tiene dolor de cabeza pero así nada grave solo dolor de cabeza y le duele el pecho obviamente ahora entiendo por qué le duele el pecho porque el músculo no puede eliminar algo que no tiene el oxígeno y queda comprimido tal vez pero así sin sin más examen médico eso fue lo que se le dijo claro de todo manera eso tiene que ese tipo de problemáticas tiene que ser manejada por un médico por personal médico por un neumólogo porque puede requerir o sea yo no creo que dormir menos sea la solución porque si no se está afectando más cosas el tomar ese tipo de problemas a la ligera puede ser muy peligroso la apnea de sueño es un problema muy serio no hay que tomar a la ligera porque esos periodos de hipoxia pueden producir problemas degenerativos en el cuerpo yo he visto los pacientes la evolución de los pacientes con apnea de sueño cuando no está tratada se ve rápidamente una degradación y pueden tener periodos en los que ellos están bien pero después empiezan a degradarse su estado de salud general entonces vale la pena que el consejo que yo daría a esta persona es de que si tiene un tratamiento que lo siga y que se haga ver regularmente de su homólogo por lo menos de su médico general pero que ese problema tiene que ser tiene que tener un seguimiento perdón hay un hay un aparato hay un aparato para conectarse a la hora de dormir que asegura un suministro de oxígeno ese es el CPAC o BIPAC dependiendo sí ese es el tratamiento hay tratamiento no hay que simplemente no dormir hay que tomarlo en serio más cuando son periodos tan largos sí es un problema muy serio menos y la verdad es que no sabríamos cómo decir cuándo es que en qué momento qué periodo qué circunstancias emocionales o algo así pueden afectar para que afecten la duración del periodo de de su apnea por ejemplo como con los médicos no le dijeron nada no dijeron mucho excepto diagnosticar que era apnea pero así tampoco dije tampoco se preocuparon mucho pero pienso también que es preocupante el hecho que no puede dormir pero no sé cómo no sabría cómo explicar ese fenómeno no pero que ella insista porque realmente es una cosa que le puede traer consecuencias terribles o sea degenerativas de cerebro etcétera o sea es muy muy serio no puede quedarse sin tratamiento hay que hay que saber que la la hipoxia produce la muerte de las neuronas claro de 5 a 10 minutos es un montón no puede quedarse sin tratamiento por más que ella no quita nada ahora el problema no se ve venir la persona puede tener una manifestación como por ejemplo la pérdida empezar a tener pérdida una pérdida progresiva de la memoria o ciertos problemas neurológicos entonces hay que hay que tener cuidado con eso el consejo que yo daría es de que esta persona debe seguir un tratamiento médico poner a es el médico quien va a determinar que ese tipo de tratamiento que puede seguir efectivamente puede tener un dispositivo que le ayude a oxigenar su organismo durante el sueño hay diferentes tipos de técnicas que pueden servir para esto pero se debe adaptar a cada caso y esa es la discreción de un médico ok muchas gracias ¿cómo? gracias con gusto bueno una cosa yo quería explicar cuando nosotros trabajamos bueno ahora que están hay muchas personas que están encerradas pasan bastante tiempo delante de la computadora trabajando en estudiando y haciendo cosas entonces es importante respetar la posición de la espalda en la computadora y la posición de los hombros en la computadora no en la silla es decir saberse sentar y esa posición determina también la calidad de nuestra respiración es un conjunto de cosas que nos van a ayudar a guardar una buena salud ¿alguien más tiene preguntas? ¿o un comentario que quiera hacer? bueno entonces yo la polución la polución afecta los huesos de las rodillas por ejemplo ¿la qué? perdón la polución la polución sí la polución puede crear problemas inflamatorios agudos ¿sí? porque no es tanto la polución directamente sino por un efecto un efecto secundario la polución favorece los procesos las alergias ¿sí? las alergias hacen reaccionar cuando una alergia es que es un desajuste del sistema inmunológico debido a que una sustancia extraña entra en el cuerpo y el cuerpo reacciona pero de una manera disproporcionada entonces el sistema inmunológico empieza a producir ciertas sustancias como las histaminas ciertas sustancias que van a crear un proceso inflamatorio perdón Oscar perdón Oscar Solange está pidiendo que hace rato que están esperando para entrar disculpe que lo interrumpa ya ¿para que terminemos? no 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 creo que para entrar para ser recibida en la reunión es lo que entendí pero yo no tengo la administración no sé quién tiene la administración ella escribió le escribió usted pidiendo por favor que estaban esperando para entrar no lo que pasa es que tenemos una clase perdón siguiente vamos a concluir vamos a concluir bueno ya no no si no hay problema entonces vamos a concluir continuaremos con el tema la próxima semana y vamos a concluir con una palabra de oración amén amén santo que morás en los cielos estamos gracias por este estudio estamos gracias por las cosas que tú nos permites conocer y perdón a la enseñanza que tú nos des sabiduría para poder aplicar correctamente estas enseñanzas señor y que nos ayude, Señor, a poder explicar a otros que nos dé sabiduría para poder enseñar, no solamente por preceptos, sino también por ejemplo. Por favor, levántanos con tu admisión y sigue acompañando a los hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Olga. Muchas gracias, mi hermano. Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias.